Vale Osorio, se tienen que reunir. Bueno, buenos días de nuevo, ahora sí está grabando, buenos días a todos y a todas. Va entonces a comenzar ahora a Juan a darnos una clase sobre briófitos, ¿ya? Así que, no sé, Juan, te dejo a ti la libertad, no sé si quieres ir contestando a las preguntas a medida que salgan o al final, no sé, ¿cómo tú prefieras? Yo prefiero a medida que salgan. Vale, entonces anda fijándote en el chat para que... Ya, ahora voy a silenciar mi micrófono y te dejo entonces con la clase. Ya, ¿alguien había por ahí que decía que se veía chiquitito? No sé si es que se le arregló el problema. En general, ¿todos ven bien o no? Ya, bueno, vamos a comenzar entonces. Voy a pegar el chat aquí y ya. En todo caso, Cristian, si es que tú me pudieras interrumpir también, porque yo de repente voy a estar más concentrado en la presentación que en el chat. Sí, dale, yo miro el chat. Dale, bueno. Entonces, bueno, esta clase va a ser una introducción a qué son las briófitas. Espero que después de la clase puedan saber bien qué es lo que es una briófida. Poder salir al campo y al ver una de estas plantas poder reconocerla. Ese es el objetivo de esto. Y bueno, obviamente para los que tengan mayor interés, ojalá empezar a profundizar en estos grupos, porque como decía Cristian, hay muy poquita gente acá en Chile que se dedica a la taxonomía de estos grupos. Entonces hay un montón aún que descubrir. Todavía seguimos describiendo especies nuevas. Casi cada vez que salimos al campo aparecen nuevos registros para, ya sea para la comuna, para la provincia, para la región donde estamos trabajando. Entonces es súper interesante y está lleno de esas pequeñas recompensas el trabajo con este grupo, a pesar de ser un poco difícil. Y de ahí esa es la razón también por la que hay tan poca gente estudiando estos grupos, porque el trabajo taxonómico es bastante minucioso y delicado y toma mucho tiempo. Entonces, en los tiempos modernos donde todo corre tan rápido, es difícil encontrar gente que se dedique a estas cosas tan pequeñitas, con un trabajo tan lento. Bueno, antiguamente, se tenía esta concepción de la naturaleza como organización de la naturaleza, en el concepto antiguo de Whitaker, de los años 1960, por ahí, donde este personaje dividió a los organismos de la naturaleza en cinco grandes reinos. Lo que ustedes vieron la otra vez, bueno, y supongo que todos ustedes ya deberían estar familiarizados un poquito con este esquema, que es el esquema tradicional antiguo, y básico, que se sigue enseñando en la escuela, incluso en enseñanza media, en texto de biología, aparece esta clasificación de los cinco reinos, donde están las bacterias, por un lado, que son el único grupo de organismos en esta clasificación cuyas células no tienen núcleo, y todo el resto de los organismos son formados por células con núcleo, los protistas, que son una diversidad de organismos donde están diferentes tipos de algas, aunque bueno, eso ya lo voy a mostrar más adelante, algunos grupos de algas han pasado al reino de las plantas, pero en general son microorganismos unicelulares, generalmente marinos, hay un montón de, muchos tipos de lo que llamamos plankton, forma parte de este reino, las amebas, por ejemplo, y una serie de otros organismos, bueno, después los animales que todos conocemos claramente, nosotros pertenecemos a ese grupo, y luego están los hongos y las plantas, ¿y por qué les pongo esta clasificación como primera diapositiva? Porque es importante que se den cuenta de que los hongos, donde se incluyen los líquenes, que es el grupo que Reinaldo les hizo una clase hace algunas semanas atrás, es un reino de la naturaleza diferente al de las plantas, sin embargo, la gente tiende a confundir y hablar indistintamente como de hongo, moho, musgo, líquen, y como que al final se confunden un poco esos términos como en la gente normal, digamos. Entonces yo quiero que ustedes, esto por lo menos les quede clarísimo, que los musgos, los briófitos, ya lo vamos a ver ya, pero los briófitos no es sinónimo de musgo, pero este grupo que les voy a hablar hoy día son plantas, son plantas cuyas células hacen fotosíntesis, que tienen clorofila B, son plantas embriófitas, eso quiere decir que el embrión se desarrolla sobre la planta materna, al igual que todo el resto de las plantas terrestres. Entonces, esa es la primera cosa que quiero que les quede clarísimo, es que las briófitos son plantas, a diferencia de los líquenes que son hongos, son un tipo especial de hongos, como ya lo vieron, que pueden hacer fotosíntesis gracias a esta relación de compañerismo con otro organismo fotosintético, pero básicamente cuando ustedes ven un líquen están viendo el cuerpo de un hongo, ¿vale? Entonces aquí está un poquito el mismo gráfico, y claro, los musgos, los briófitos estarían acá, en esta rama de las plantas, y los líquenes por acá, así que nada que ver, ¿ya? Así que eso les quede clarísimo, que a pesar de que los líquenes y los briófitos comparten el mismo ambiente, siempre los van a ver ahí juntitos compitiendo, son cosas absolutamente diferentes en términos biológicos. Bueno, y esto es como el árbol de la vida como más aceptado actualmente, y quiero que se fiquen en una cosa, miren, en la clasificación anterior habíamos visto que eran cinco reinos, bueno, aquí se acaba el concepto de reinos, y emergen tres grandes dominios, ¿ya? Un dominio es el grupo de las bacterias, y el segundo dominio es el grupo de las arqueas, y el tercero es el dominio de los eucariotes, ¿ya? Los eucariotes son los organismos cuyas células tienen núcleo, ¿ya? Carios, en griego, es núcleo, y eu es verdadero, por lo tanto, eucariote es la célula que tiene un núcleo verdadero. Todo el resto, estos dos otros dominios, tanto bacterias como arqueas son células procariontes, que no tienen núcleo, ¿ya? Bacterias, una célula pequeña con el ADN todo esparcido en su interior, sin ningún tipo de organización como se ve en las células con núcleo, donde el ADN está todo metido dentro del núcleo, y el resto de la célula cumple otras funciones. Entonces, imagínense, el largo de las ramas en este árbol son las distancias genéticas, ¿ya? Entonces, imagínense las distancias genéticas gigantescas que hay, por ejemplo, entre bacterias, este tipo de bacterias verdes, no sulfúricas, con, qué sé yo, cianobacterias que están acá, o bacterias gran positivas por acá. Miren el largo de las ramas, cómo se diferencian estos grupos. Si lo comparamos, por ejemplo, con los eucariotes, la diferencia que hay entre los animales, las plantas y los hongos, son pequeñísimos. O sea, pequeñísimo, entre comillas. Relativamente pequeño en comparación con las diferencias que hay entre bacterias y bacterias extremófilas o arqueas. Este grupo de las arqueas son bacterias que son capaces de vivir en ambientes extremos, ¿ya? Entonces, las diferencias son muy grandes en estos grupos y muy pequeñas en estas. Pero fíjense, y de nuevo, plantas están acá, donde están los briófitos, que es el grupo que vamos a ver hoy día, y los hongos están por acá separados, ¿ya? Simplemente para que les quede clara la gran diferencia biológica que hay entre los líquenes y los briófitos. No vuelvan nunca más en sus vidas a confundir un líquen con un briófito, si es que están participando en cualquier tipo de actividad relacionado con la biología o el naturalismo. Entonces, ¿qué son los briófitos? O las briófitas, o los briófites, da lo mismo. El término viene de brio, que es el término griego antiguo con el cual se denominaba estas plantas, aunque brio también incluía a veces algunos líquenes, es como cualquier planta pequeñita que crece así, pegado a la roca o pegado a la corteza de los árboles, eso era un brio. Y fito, o fiton, se refiere a planta, ¿ya? Entonces los briófitos son como las plantas que tienen esta cualidad de parecerse a un brío, una cosa pequeñita, una plantita apenas que se ve que está pegadita al sustrato, ya sea una roca, la corteza de un árbol, o el suelo de un bosque o de un matorral, o cualquier cosa. ¿Vale? Así que esa es la etimología de la palabra. Y los briófitos se dividen en tres grupos, ¿vale? Hay tres grupos de plantas que denominamos briófitos. Estos son, aquí están esquematizados, el primer grupo son los anthocerotes, ¿ya? O hierbas del cuerno. De nuevo vamos a la etimología de la palabra para que se acuerden. Anthos es flor, ¿ya? Y ceros es cuerno. No sé si conocen el dinosaurio este, el triceratops, bueno, ese que tiene tres cuernos en la cabeza, es porque triceratops, triceros. Este es el anthocero, entonces anthocero significa como la flor del cuerno, ¿ya? Si bien vamos a ver que estas cosas que hay acá no son flores, pero podemos ver que tiene una forma de cuerno esta estructura de acá, ¿ya? Son como si fuera la cabeza de un venado o algo así. Entonces esa es la etimología del nombre del primer grupo, los anthocerotes. Fíjense además que la planta en sí es como una especie de talo, no se distinguen hojas claramente, simplemente es una masa verde que va reptando sobre el sustrato. Luego tenemos a las hepáticas. ¿Sí, perdón? Una pregunta, disculpe. ¿Los bríofitos no tienen tejidos verdaderos, cierto? No. Aunque hay algunos bríofitos, ¿tejidos verdaderos te refieres a tejidos de conducción de agua? Claro, poema, poema y todo eso. Claro, no, en su gran mayoría, del 99.9% de los casos, no, no tienen tejidos de conducción. Aunque hay algunas excepciones donde hay especies que tienen una suerte de tejidos, y de hecho Christian sabe mucho más que yo de eso, porque he estado estudiando esos grupos de plantas, o sea, de bríofitos que son capaces de conducir agua y minerales, quizá en otra clase les puede hablar él más de eso, pero en general quédense con el concepto de que no. Los bríofitos en general absorben el agua, bueno, los vamos a ir viendo después, pero no, ya les voy a contar más de eso. Ya, gracias. Entonces, el grupo que tenemos acá en medio son las hepáticas, y el grupo que está acá a la derecha son los musgos. Entonces fíjense que cuando uno habla de musgo, no es lo mismo que hablar de bríofito, porque bríofito incluye a estos tres grupos, en cambio los musgos son solamente este grupo de plantas. ¿Vale? Fíjense que aquí hay como unas raíces, ¿ya? Entonces esto viene aquí para explicar un poquito la pregunta de su compañera recién. Estas raíces, entre comillas, en realidad no son raíces, ¿ya? Estas estructuras se llaman rizoides, y solamente le sirven a la planta para fijarse el sustrato, ¿vale? Estas raíces no tienen la actividad de una raíz verdadera que es absorber el agua del suelo y movilizar nutrientes hacia las puntas de las raíces para que pueda continuar el crecimiento de la planta. Sino que estos rizoides solamente sirven para fijarse el sustrato, ¿vale? Entonces eso también tiene que ver con la incapacidad de los bríófitos de transportar el agua. Entonces los rizoides estos son para fijarse el sustrato. Aquí se pueden ver, fíjense aquí, no sé si alcanzan a ver, aquí en el antocerote también hay unos rizoides en la base del talo, en la parte ventral, y en las hepáticas aquí también tienen pequeños rizoides, ¿vale? Y en cuanto a la absorción de agua, ¿cómo lo hacen entonces? Simplemente lo hacen por la superficie de las hojas, ¿ya? Cuando llueve, la plantita se moja y se hidrata, y como las hojas son generalmente de una sola capa de células, es una sola capa, es una película, entonces es muy fácil para las células absorber el agua de la lluvia o del rocío de la mañana, incluso cuando está muy húmedo el aire, ya la planta es capaz de empezar a absorber agua del aire cuando está como con neblina. Entonces, pero bueno, lo que le quería mostrar acá es que si usted va a un libro de texto de educación media, por ejemplo, si es que aparece alguna referencia a los bríófitos, a lo más se los van a definir así, por lo que no son, ¿vale? Les van a decir, son plantas pequeñas, que no tienen flores, no tienen frutos, no tienen semillas, no tienen tejido vascular, no tienen raíces verdaderas. Entonces es una pena eso, porque claro, si ustedes están, si alguna vez alguien tuvo algún interés en conocer un poquito más sobre los bríófitos, y llegó a su clase de enseñanza media, donde le hablaban de los bríófitos, y se los definen por algo, o sea, la definición en realidad no es una definición, sino que les están diciendo todo lo que no son en comparación con las plantas vasculares. Entonces eso es un poco desmotivante, saber que este es un grupo que al parecer no tiene ninguna característica, ya que se define porque no tiene esto o no tiene lo otro. Incluso si vamos a la definición de bríófitos de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española, fíjense que la definición es bastante ambigua, y les muestro esto, claro, les hablo sobre la definición que habría en un libro de texto de educación media, quizás ahora han cambiado, les estoy hablando de lo que yo tuve así por los tiempos paleolíticos, donde yo estuve en la educación media, quizás ahora están más al día y ya hay un capítulo completo de bríófitos, sería espectacular, no creo, pero bueno. Entonces fíjense que aquí en la definición de la RAE, también es bastante, un poco correcta podríamos decirlo, dice que los bríófitos son las plantas criptógamas que tienen hojas, tallos y hojas, bueno acá estamos viendo que los antacerotes y muchos grupos de hepáticas tampoco no tienen tallos y hojas, pero no vasos ni raíces, y ahí también, haciendo las veces de estas últimas, unos filamentos, o sea estos de acá, que absorben del suelo el agua con las sales minerales que el vegetal necesita para su nutrición, y esto es totalmente falso, los bríófitos no absorben del suelo el agua con las sales minerales a través de estos filamentos, como les acabo de explicar. En su mayoría son terrestres y viven en lugares húmedos, pero algunas son acuáticas, como los musgos, hay musgos que viven en el desierto de Atacama con cero lluvia, y son musgos y no son acuáticas, entonces fíjense nomás, esto se los muestro para que se den cuenta de que en realidad como canales le importan mucho, ni siquiera a la gente de la RAE le importa definir bien lo que es una bríófita, pero biológicamente es un grupo súper interesante, como ya lo vamos a ver a continuación. El primer concepto que tienen que aprender, los primeros dos términos que hay que aprender, si ustedes quieren meterse en este grupo de los bríófitos, es el concepto de gametofito y esporofito. No sé si hayan visto esto en sus clases de biología, o sea, de botánica general, porque el concepto de gametofito y esporofito está en todas las plantas, no solo en los bríófitos, solo que en los bríófitos es muy evidente, porque cuando nosotros vemos un musgo, si ustedes salen para afuera en sus casas o donde estén, o salen al cerro, y ven un musguito, ven una planta que es verde, lo que están viendo ahí, eso es el gametofito, o sea, en estas especies de esquemáticas que están acá, el gametofito sería la parte verde con hojas, esto es el gametofito, las ramitas aquí son el gametofito, esta parte de abajo de acá es el gametofito, incluyendo los rizoides y todo. ¿Qué significa el gametofito? El gametofito es la parte de la planta que produce los gametos. Entonces estas son las dos partes del ciclo de vida de un musgo. Hay una etapa gametofítica, que es donde la planta está, esta plantita verde que está haciendo fotosíntesis, y que también va a producir gametos, gametos, entiéndase gameto masculino y femenino, el gameto masculino es un espermio que nada, tiene dos flagelos, y el gameto femenino es una célula huevo, que eventualmente va a ser fecundada por este espermatozoide, que tiene que nadar hasta alcanzar esta célula, y una vez que se realiza esta fecundación, se produce el esporofito, que es, imagínense que aquí en la base de estos cuernos que les mostraba, en la base hubo una célula huevo, o sea, esta es una planta femenina, esto que ven acá, porque tenía una célula huevo aquí, que fue fecundada por un espermatozoide que venía nadando, proveniente de un antocerote masculino, llegó este espermatozoide aquí a la base de esta estructura donde se encontraba el gameto femenino, la célula huevo, se fusionaron esas dos células y dieron origen a un nuevo organismo, a una planta genéticamente diferente a la planta de acá abajo, además con el genoma duplicado, porque el gametofito, como es femenino o masculino, tiene solamente un juego de cromosoma, el juego de cromosoma masculino, o el juego de cromosoma femenino, en cambio cuando se fecunda la célula huevo, se fusionan el genoma masculino del espermatozoide con el genoma femenino de la célula huevo, entonces, cada célula queda con un set duplicado de cromosoma, y este esporofito entonces que nace y se forma y crece, es diploide, tiene dos juegos de cromosomas, tiene cada gen duplicado, cada cromosoma duplicado, uno proveniente del padre y uno de la madre, y eso hace que su composición genética sea totalmente diferente a la de la madre, y a la del padre, es un organismo nuevo, y este esporofito produce esporas, y esas esporas dan origen a nuevos gametofitos, ya lo vamos a ver más en detalle porque esto es importante, es importante para entender la base de qué es lo que es un briófito y cómo se diferencia del resto de las plantas, y como les comentaba antes, claro, la definición de briófitos siempre es como lo que no son, pero lo que sí son es eso, son plantas cuya fase dominante del ciclo de vida es la fase gametofítica, esta parte de esta planta que produce gametos en vez de producir esporas, y además, otra característica que es propia de los briófitos y que no tiene ningún otro grupo de plantas terrestres, es que cada esporofito tiene solamente un esporangio, ¿vale? El esporangio es como una estructura donde se producen las esporas, y en todo el resto de las plantas terrestres, los esporofitos tienen miles hasta millones de esporangios, ya les vamos a ver más adelante también qué significa eso, pero fíjense aquí que cada uno de estos esporofitos, acá hay, acá hay, esta planta tiene tres esporofitos y tiene tres esporangios, un esporangio que va por dentro de esta estructura acá, que aquí se está empezando a abrir, como ven, tiene un esporangio así alargado, esta hepática de acá tiene tres esporofitos también, y cada uno de estos esporofitos tiene un esporangio aquí en la punta, bueno, aquí me pasé a la otra pero es lo mismo, y el musgo acá tiene un esporofito, que es toda esta estructura, y tiene un esporangio que es una bolsita que está dentro de esta cápsula de acá, ¿vale? Entonces, esto es lo que define los briófitos, ¿vale? Generación gametofítica dominante, es decir, que la parte que produce los gametos es lo que vamos a ver, es el musgo en sí, bueno, tienen gametangios y embrión, pero eso también es compartido con todo el resto de las plantas terrestres, los espermios son biflagelados y arqueados, o sea, son dobladitos así, tienen dos flagelos, a diferencia, por ejemplo, de los flagelos que vemos en los helechos, donde son, creo que tienen ocho o dieciséis flagelos, en los briófitos el espermio tiene solamente dos, y algo súper importante y único de los briófitos es que tienen un solo esporangio por esporofito, como se ve acá. Como les contaba, si comparamos con un helecho, ¿ya? No sé si ya han visto esto en las clases, pero los helechos también tienen este ciclo de vida alterno que es súper evidente, ¿ya? Donde hay una etapa gametofítica y una etapa esporofítica, pero fíjense lo diferente, esta es una foto de un gametofito de un helecho, ¿ya? Esta parte de acá abajo que se llama, es una estructura que se llama protalo y que también contiene los gametangios, igual que en los briófitos, este protalo o este gametofito de los helechos tiene arquegonios que contienen una célula huevo, el gametangio femenino y tienen estructuras anteridios que contienen los espermatozoides que son los gametos masculinos, ¿vale? Entonces, funcionan igual que los briófitos, es lo mismo, pero la gran diferencia es que cuando el gameto femenino, la célula huevo de un helecho, de un protalo o de un helecho, es fecundada por un espermatozoide de helecho, el gameto masculino, nace el esporofito, igual que los briófitos, pero el esporofito se desarrolla gigantescamente y el esporofito es la parte de la planta que va a ser la fase dominante del ciclo de vida, ¿ya? El esporofito, cuando ustedes ven un helecho, como en este caso, están viendo el esporofito y fíjense que cada una de estas pelotitas que hay acá abajo se denominan soros y ¿qué es un soro? Es un conjunto de múltiples esporangios, ¿ya? Entonces, como les decía antes, los briófitos tienen un solo esporangio por esporofito, en cambio, en un helecho, imagínense, cada una de estas frondas, todo el helecho, cuando ustedes ven un individuo, un helecho, todo ese helecho es un esporofito y en cada una de esas frondas pueden haber, imagínense que acá pueden haber 50 esporangios en cada uno de estos soros, en esta pura frondita de acá, en esta suspina de acá, hay, qué sé yo, 300, 350 esporangios y en la planta completa pueden haber 10.000, 20.000, 50.000. Entonces, esa es una súper gran diferencia entre los briófitos y todo el resto de las plantas terrestres, les muestro los helechos porque es el grupo que evolutivamente se supone que viene como después, es como el que más se parece, entre comillas, a los briófitos, el único con el cual comparte este gametofito bastante grande porque luego en las plantas con flores el gametofito se reduce a unas cuantas células, el gametofito femenino tiene 8 células creo y el gametofito masculino tiene 4 células o 3 células que es el grano de polen germinado. Entonces, fíjense que acá esta es la gran diferencia, la gran diferencia de los briófitos y como ustedes pueden definir un briófito es que tienen esporofitos con un solo esporangio. Ahora claramente eso no se puede poner en un libro de educación media porque incluso creo que por las caras que veo acá en la presentación ya les estoy dando la lata yo a ustedes que están en la universidad, entonces imagínense a los cabros de enseñanza media que les decimos que apréndanse que un briófito se caracteriza y se diferencia de todo el resto de las plantas terrestres porque sus esporofitos poseen un solo esporangio. Difícil. Es más fácil llevarlo a la naturaleza y mostrarles pero bueno. Algunos cabros de enseñanza media entenderán por supuesto pero en general es difícil enseñar así. Bueno, este es el ciclo de vida básicamente lo mismo que les estaba hablando pero más gráficamente. ¿Cómo funciona esta alternancia de generaciones entre el gametofito y el esporofito? Funciona básicamente no sé si ya lo pasaron insisto pero funciona básicamente igual a como es un helecho con la única diferencia que acá la parte dominante del ciclo de vida es el gametofito en vez del esporofito como en el caso de los helechos. Entonces todo parte con una plantita ¿ya? Este es un tallo de un musgo ¿ya? Aquí a la derecha. Este musgo puede tener estas estructuras que podrían salir por ejemplo aquí en la axila de una hoja o incluso en la punta de la rama que son las estructuras que contienen a los en este caso a los gametos a los gametangios masculinos o a los gametangios femeninos. El gametangio es lo que contiene a los gametos ¿vale? Para que no se confundan con la terminología la terminología puede parecer medio complicada pero siempre es lo mismo. Si ustedes aprenden un término al final ese término es aplicable en todos los grupos y tienen sentido con sus raíces ya sea griega o latina. Entonces el gametangio es lo que rodea a los gametos y en este caso de los musgos el gametangio puede ser masculino que se llama perigonio pero eso da lo mismo o también puede ser un gametangio femenino que se llama periquesio y que contiene a los arquegonios que son los gametangios femeninos y cada arquegonio contiene en su base es una botellita como se ve acá no se ve muy bien pero es como una especie de botellita que en su base tiene una célula huevo entonces fíjense el arquegonio acá si es que le sacamos la hojita así a este periquesio adentro vamos a ver todas estas botellitas que en su base tienen una célula huevo y que se llaman arquegonios en cambio el gametangio masculino el perigonio contiene estos saquitos que son una especie de sacos que en su interior están llenos de espermios biflagelados y cada uno de estos sacos se llama anteridio ¿vale? entonces de estos anteridios van a salir los espermios que se vean acá y en los arquegonios van a estar esperando ahí los huevitos a que estos espermios se puedan fusionar y fertilizarse entonces esto va a dar origen como les comentaba antes a un cigoto ¿ya? este cigoto es la fusión de ambas células y por eso esta 2N que está entre comillas acá es la cantidad de cromosoma o sea el la ploidía el no sé cómo se puede explicar mejor fíjense que antes están todos en N nomás el gametofito aquí es N porque o es masculino o es femenino tiene un set de cromosomas el perigonio es masculino es haploide es también un puro set de cromosomas y así toda esta parte del ciclo de vida es haploide ¿ya? incluyendo allá que ya lo vamos a ver pero acá todo esto es haploide y cuando se produce la fertilización aquí se convierte en un cigoto diploide ¿vale? este cigoto es una célula fecundada que empieza a dividirse por mitosis empieza a formar igual que en el desarrollo de los animales empieza a formarse una especie como de mórula así empieza a crecer esta cuestión y se forma el embrión ¿ya? el embrión es simplemente el cigoto que ya ha crecido lo suficiente para llamarse embrión básicamente es lo mismo celularmente no tiene ninguna diferencia aparte del número de células Juan espérate parece que había una pregunta si dale profe entonces en la mayoría como del ciclo de vida de las briofitas están como en N o 2N en N efectivamente donde dice el Liphigamétophore claro así como está casi siempre claro el Liphigamétophore es el muco como ustedes lo ven en la naturaleza ¿ya? o sea si el musgo ven solamente una cosa verde sin ninguna otra estructura rara lo que están viendo es un gametofito haploide ¿ya? están viendo una planta que es o masculina o femenina ¿ya? y la fecundación se hace como el masculino y llega al femenino o sea la fertilización o como sí y en un espacio como adentro de la planta como que entra la planta claro en general la fecundación se produce por ejemplo cuando llueve ¿ya? entonces imagínate que hay como un cojincito de un musgo masculino acá y uno femenino acá entonces cuando llueve se moja ¿cachai? llegan las hojas las gotas de agua eso revienta las gotas de agua y imagínate que esto es todo a una escala súper micro entonces una gota de agua que cae sobre un musgo es como si te tiraran así una piscina completa encima entonces eso hace que los espermios que están ahí maduros están listos esperando este momento van a salir volando de la planta madre y van a quedar ahí como flotando en esta película de agua que va a quedar cuando llueve y eventualmente estos espermios van a ser capaces de llegar hasta donde están las células huevos y fecundarlas nadando ahora eso es súper interesante porque se conoce súper poco por ejemplo los mecanismos de atracción que tienen las células huevos porque debe haber algún tipo de atracción que hace que el espermio sepa dónde nadar claro como que reconoce claro en animales y en humanos eso se sabe súper bien hay un montón de hasta todo de escrito hay bibliotecas llenas de paper de esa cuestión pero en estos grupos no se sabe nada se asume de que hay algún tipo de compatibilidad química de atracción química pero yo por lo menos no he visto ningún estudio donde efectivamente digan cuáles son los productos químicos que están involucrados ni nada pero eso es más o menos el modo como se hace esta fecundación ¿vale? lo quiero claro profesor gracias Juan aparte para que ustedes cachen hay un paper que no es tan viejo que muestra una interacción con unos insectos con un creo que son tizanuros o colémbolos colémbolos que es un paper de la nature y es un paper que podría hacer alguien en un colegio con una cámara de fotos o sea es una cuestión hiper simple y está publicado en unas revistas de más impacto y más prestigiosa y no sé si nos podéis contar si súper en versión corta porque lo encuentro yo bacanísimo y es como ejemplo de ser natural y cómo cuántos años pasaron antes de que cacháramos ese mote claro así exactamente como dice Cristian como yo les estoy diciendo lo que les estoy contando del agua y de esta película de agua que se necesita para que los espermios sean capaces de alcanzar la célula huevo es como lo tradicional lo que siempre se pensó como obvio que los musgos se reproducen a través de estas películas de agua o cuando llueve ya que además encontramos mucho mayor número de musgos y abundancia de los musgos en lugares más húmedos si ustedes van por ejemplo aquí en la zona central si van por ejemplo a algún lugar de naturaleza aquí y llegan a un riachuelo a una quebrada donde hay agua permanente que corre ahí van a haber un montón de musgos si bien igual hay musgos en la roca más seca en la mitad del matorral así que le da al sol todo el verano igual hay musgos pero si ustedes llegan a una quebrada van a haber más musgos entonces siempre eso hizo pensar que y bueno y es verdad la fertilización de los huevos por parte de los espermios está un poco como restringida a la presencia de agua sin embargo como bien dice cristian hicieron este experimento súper súper sencillo que básicamente lo que hicieron fue poner placas petri con una con una poblacioncita un cojincito pequeño de un musgo masculino y un musgo femenino hacían una placa petri uno opuesto en cada extremo de la placa y algunas placas les pusieron algunos bichitos adentro entonces algunas placas las dejaron así sin nada y a otras les pusieron estos colémbolos y a otras les pusieron otro tipo de unos springtails no sé cómo se llaman esos son los colémbolos bueno no sé pusieron dos tipos diferentes de invertebrado y claro y los resultados eran preciosos porque en la placa donde no había ningún insecto había cero fecundación porque no había esta película de agua que conectaba a los dos musgos sin embargo a pesar de que no había agua en las otras petri donde estaban los insectos que pusieron hubo una fecundación altísima ya entonces eso como dice el Christian un experimento así pero súper sencillo que lo pueden hacer hasta en la casa y que fue publicado en la mejor revista científica que hay en el año 2006 fue eso y eso pudo demostrar que efectivamente no era 100% necesaria la presencia de esta película de agua o de que lloviera para que ocurriera la fecundación en musgos en briófitos perdón sino que esta fecundación también podía ser mediada por otros agentes como en este caso pequeños microinvertebrados ya entonces ese tipo ese tipo de cosas pasan también con estos grupos donde básicamente no sabemos nada o sabemos muy poco entonces se pueden hacer esos experimentos así súper fácil y hay muchos otros ejemplos de experimentos así caseros que han salido publicados en Nature and Science que son las revistas más prestigiosas con cosas súper básicas como son los métodos de dispersión de la espora y cosas así que no se sabía hasta hace poco y con experimentos relativamente sencillos se han podido descubrir grandes cosas últimamente de la gente que estudia estos grupos bueno así es como se ven en la naturaleza fíjense fíjense que una cosa que es común a todos estos grupos es que las plantas son verdes ya a diferencia de los líquenes que no sé si recuerdan de la clase que les debe haber hecho el Reinaldo que las fotos de los líquenes en general son amarillos son naranjo son rojos son blancos son negros son casi de cualquier color pero muy rara vez los líquenes son verdes ya en este caso son completamente verdes ya aquí vemos una hepática foliosa vemos que la hepática completa aquí es verdecita y vemos aquí los esporofitos fíjense que lindo los esporofitos de las hepáticas que son así como muy delicados de hecho son súper difíciles de ver en la naturaleza porque son efímeros duran un par de días ¿vale? salen crecen se desarrollan se revienta la cápsula se liberan la espora y al día siguiente se desvanece completamente entonces tienen que llegar justo en el día preciso para poder verlo acá tenemos una hepática talosa compleja que es un grupo especializado de las hepáticas son del mismo grupo pero fíjense que acá no hay hojas ni tallos ¿ya? aquí lo que vemos es una estructura talosa al igual como lo que podríamos ver en un antocerote que es esto que está acá abajo la hierba del cuerno acuérdense que tiene como estos cuernitos por todos lados este es el antocerote y este grupo de hepáticas se parece bastante a los antocerotes en el sentido de que el cuerpo de la planta no tiene hojas ni tallos sino que es un talo plano que crece y se se esparce digamos así en el sustrato y tiene esta estructura así que ya las vamos a ver más adelante estos son los musgos entonces en los musgos el esporofito a diferencia de las hepáticas foliosas el esporofito en los musgos es persistente es perenne ya dura mucho tiempo es de una consistencia mucho más sólida y los esporofitos pueden durar un año completo o sea pueden pasar de un año al otro entonces es muy fácil verlo porque una vez que se produce este esporofito queda ahí las esporas se liberan y el esporofito queda ahí y se mantiene seco ya inservible pero sigue estando ahí hasta el próximo año donde salen los nuevos entonces es muy fácil ver los esporofitos de los musgos en comparación con los de las hepáticas foliosas bueno y esto es un antocerote cualquiera así es como se ven los antocerotes cuando están fértiles porque cada uno de estos cuernos es un esporofito ¿vale? entonces vamos ahora a ir viendo algunas características de cada uno de estos grupos muy rápidamente sin profundizar mucho ya los antocerotes primero que nada aquí perdón los antocerotes es un grupo muy pequeñito en cuanto a diversidad es un grupo muy pequeño de plantas es quizás el grupo de plantas menos diverso de todo el mundo o por ahí anda hay algunos otros grupos de plantas terrestres que también son muy poco diversos pero los antocerotes están entre uno de los menos diversos son solamente 200 especies en todo el mundo ¿ya? hay alrededor de 8 y 9 géneros en Chile hay aproximadamente 15 especies de antocerotes ¿ya? en general los antocerotes los encontramos en lugares muy húmedos pero hay excepciones por ejemplo acá en Chile central hay un antocerote que crece en suelo no sé si esos suelos así pero súper súper secos súper secos de un matorral donde está todo pisoteado así por las vacas y las cabras cuando llueve en invierno estos suelos terriblemente secos se ponen verdes y gran parte de ese verdor se debe a un antocerote que vive acá en la zona central y que resiste durante toda la época de sequía por una especie de tubérculos de resistencia que son unas bolas negras que le salen aquí en el cuerpo y que puede resistir de un año al otro en estos suelos y pasar todo el verano con 40 grados de calor y sin ninguna gota de lluvia hasta que llueva el siguiente invierno y cuando llueve estos tubérculos germinan y se cubre todo el antocerote dura 2 o 3 meses lo que dura el invierno y luego se seca completamente entonces esto se los digo para que no les quede la idea porque si ustedes van a cualquier libro les van a decir que los antocerotes están siempre súper ligados a ambientes ultra húmedos y bueno eso no es tan cierto aunque sí por ejemplo acá también en la zona central cuando ustedes van a un arroyo a un quebrado a un lugar oscuro dentro de un bosque en general esos son los lugares donde es más probable ver un antocerote de los antocerotes más comunes digamos pero también hay algunos que tienen esas estrategias de poder vivir en ambientes áridos como el que les comentaba antes que es un endémico acá de Chile central pero que existen en otros lugares del mundo también otras especies por supuesto pero con la misma estrategia de vida en ambientes áridos una cosa súper interesante de los antocerotes es que tienen un solo cloroplasto por célula ¿ya? esto es único en las plantas terrestres no hay ninguno otro grupo de plantas terrestres ninguno donde haya un solo cloroplasto por célula en general las células vegetales tienen un montón de cloroplasto que se yo cincuenta cien o veinte por lo menos pero no uno ¿y por qué es interesante esto? porque hay ciertos grupos de algas verdes que también tienen un solo cloroplasto por célula ¿ya? entonces debido a esta característica por mucho tiempo se pensó que los antocerotes eran como el eslabón perdido entre las algas verdes y las plantas terrestres ¿ya? ahora se ha demostrado que eso no es tan así ¿ya? y que esta 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 característica de tener un solo cloroplasto por célula parece ser más como una reducción o sea que el ancestro de los antocerotes haya tenido muchos cloroplastos por célula y los perdió para solamente tener uno porque evolutivamente les convino más eso más que pensar que este es un carácter que está heredado de los ancestros algales de las plantas terrestres bueno pero eso es tema de otra clase pero lo que sí quiero que aprendan y que sepan es que los antocerotes tienen un solo cloroplasto por célula y eso es súper útil si ustedes están haciendo taxonomía o si están haciendo cualquier tipo de actividad en que necesitan identificar las plantas porque si ponen un pedacito del talo de este antocerote así lo cortan y lo ponen en un en un portobjeto en el microscopio y ven que cada una de las células tiene solamente un cloroplasto adentro que se ve claramente en un microscopio de luz normal pueden decir con bastante seguridad que se trata de un antocerote porque hay otras hay algunas hepáticas que se parecen mucho como les comentaba antes hay otras algunas hepáticas que son talosas como esto pero que son hepáticas pero estas hepáticas van a tener muchos cloroplastos por célula entonces es un súper carácter para identificarlo a pesar de que estén estériles porque claro cuando están fértiles es obvio que un antocerote es que tiene esta estructura pero cuando están estériles no es tan obvio otra cosa interesante que tienen los antocerotes que no tienen las hepáticas por ejemplo es que tienen estomas en los esporofitos en la pared de la cápsula aquí tienen estos estomas que son pequeñas aberturas células que hacen que haya como una especie de orificio por el cual hay un intercambio gaseoso entre el interior y el exterior de la cápsula estos estos estomas son 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 análogos a lo que sería un estoma real en una planta vascular ya no son lo mismo no tienen esta super funcionalidad que tienen las plantas los estomas de las plantas vasculares de que tienen células que se pueden hinchar y deshinchar permitiendo que se abra o se cierre este orificio para controlar el intercambio gaseoso no acá son un orificio nomás que está rodeado por dos células que son un poquito diferentes al resto de las células aquí en este caso no se ve muy bien pero hay algunos en algunos otros briófitos en los musgos por ejemplo que también tienen estoma a veces estas células que rodean los estomas son bastante bien diferenciadas pero no tienen esta funcionalidad de abrirse y cerrarse eso es lo que voy por lo tanto los estomas se cree de nuevo se cree tampoco está demostrado porque no se sabe mucho pero se cree que estos estomas simplemente funcionan como para facilitar el secado de estas estructuras que es importante que se sequen estas estructuras cuando están maduras para que se rajen se abran y se puedan liberar las esporas a ver esperense que no les conté muy bien de acá del ciclo de vida se me olvidó una parte no sé por qué cambié la cosa es que cuando se genera el embrión perdona se genera el embrión empieza a crecer el esporofito y cuando termina de crecer el esporofito dentro de la cápsula existe un solo esporangio y en este esporangio es donde se produce la meiosis ¿ya? donde se generan las esporas y entonces dentro del esporangio es donde se reduce nuevamente el material genético ¿ya? estábamos en que el esporofito aquí es diploide tiene dos juegos de cromosomas pero dentro del esporangio se produce un fenómeno de división celular que se llama meiosis que ya lo deben conocer supongo donde cada una de las células se divide en cuatro pequeñas celulitas y cada una de estas cuatro células tiene la mitad del material genético nuevamente entonces estas esporas son las que cuando el esporofito se seca y madura se liberan al aire salen volando y cada una de estas pequeñas esporas que cae en el lugar preciso en el lugar adecuado va a dar origen a una estructura filamentosa que se llama protonema que eventualmente va a derivar en la formación de plantas con hojas o plantas talosas en el caso de los antocerotes y cada uno de esos va a ser un nuevo gametofito ya sea masculino o femenino entonces para cerrar el ciclo me acordé porque les estaba hablando de los estomas que sirven para que se termine de madurar la cápsula del esporofito y se pueda abrir y liberar la espora para que estas esporas puedan dar origen a nuevos gametofitos ya disculpen por ahí por haberme dispersado un poco del ciclo de vida pero ahí se terminó la explicación representantes del grupo en Chile como les decía hay alrededor de 15 especies de antocerotes en Chile aquí tenemos estos dos los notoceros son los que son más comunes en el extremo sur de Chile si alguna vez van a Magallanes o Aysén estas son las especies más comunes de hecho este notocero en Diviefolius crece en los bosques más húmedos en los bosques costeros en la región de Aysén y de Magallanes sobre todo y cuando el bosque es muy muy húmedo la parte más costera donde llueve más a veces el suelo del bosque está completamente cubierto por esta especie y es espectacular y es uno de los pocos lugares en el mundo donde hay ecosistemas que están dominados casi por Antocerote entonces es una especie súper interesante ojalá algún día tengan la posibilidad de verla bueno pero también hay otra especie de este notocero fuellano que es bien parecido pero crece en lugares un poquito más secos y este es el que les decía yo antes que es el el musgo perdón el Antocerote que es este efímero que crece acá en Chile Central y que coloniza suelos súper perturbados suelos que están que son muy secos que están muy 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 deteriorados pero que en invierno con las lluvias de invierno se coloniza todo de este Antocerote fíjense aquí que está mezclado los esporofitos del Antocerote son estos cuernos ¿ya? y fíjense que hay otras otras cápsulas aquí que tienen esta forma como de fósforo y que son cápsulas de una hepática foliosa ya como les comentaba antes estas son las hepáticas que tienen o sea las hepáticas tienen estos esporofitos que son así como bien delicados que también que son efímeros que duran un par de días y una vez que se liberan las esporas el esporofito se desvarnese y se hace polvo pero por eso esta foto está tomada así en el suelo de un matorral esclerófilo ahí aquí en la región de Valparaíso y se puede ver cómo esta planta está por todos lados y es súper interesante además porque fue descrita el año 2007 ¿sí? Profe entonces el nombre de la especie que está aquí es solo del Antocerote y no de la hepática o no de como el conjunto de las dos no te entendí perdón el parafimato es solo el que no tiene cabeza fósforo el Antocerote claro ah ya no el conjunto entre el Antocerote y la hepática no 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 eso del conjunto eso de los líquenes y eso cuestiona una aberración de la naturaleza que aquí no ocurre aquí aquí las plantitas son de una en la foto salieron dos porque suelen crecer mezclados en general y eso también es como un problema un poco entre comillas para nosotros los que hacemos taxonomía que tú vas recolectas un musgo una hepática un Antocerote y pensando que es una pura cosa y luego llegas al laboratorio en el microscopio y lo empiezan a mirar y a veces salen cinco o seis especies de adentro entonces esto es lo que me pasó aquí cuando saqué la foto en realidad debería actualizar la foto tengo otras fotos mejores pero ayer tuve un problema con un accidente de mi hijo no pude no pude hacer eso pero a veces uno lo encuentra creciendo solo ¿ya? pero claro lo que vemos aquí el parafimatocero diadematus es el Antocerote y esta otra hepática que está como que tiene estas hojas así como arrepolladas que se ven acá y estos esporofitos con forma de palofóforo eso se llama Fosombronia ¿ya? es una hepática foliosa pero estas dos especies suelen crecer juntas ¿ya? pero pueden crecer por separado ¿caché? no hay ninguna asociación así estricta de que tienen que crecer juntos como en el caso de los líquenes donde el líquen para ser líquen requiere de la presencia de otro organismo aquí no ocurre eso perdón antes de que pase de diapo ¿qué pasa con ese el espérame el fae el que parece líquen ¿por qué dices que parece líquen? eso es interesante que parece un líquen escucha no recuerdo bien el nombre pero de los que están como pegados al sustrato del musgo y tiene como pinta foliosa puesto que está como ramificado en forma de hoja y parece líquen porque muchos de esos líquenes foliosos tienen esa pinta pero supongo que debe haber algo que lo diferencie o debe haber alguna característica visualmente que lo diferencie entre un líquen y una bríofita es espectoso mira súper buena tu observación porque efectivamente eso es lo que eso es lo que tienen que aprender después de este curso ya tanto con las clases de de Cristian como de del Reinaldo y estas clases de ahora es que que tengan algunas estrategias para diferenciar entre un grupo y el otro y efectivamente como tú dices sí se parece bastante un líquen claro que cuando tú me dices eso a mí que llevo varios años estudiando esta cuestión es como no eso nunca fue un líquen pero sí podría parecer ser un líquen mira la principal característica que tiene esta planta de la foto que te puede te puede indicar que no es un líquen es que es el color ya este color verde así tan verde es muy raro de ver en los líquenes ya si bien algunos líquenes son como un poquito pueden ser un poquito verdosos pero en general son blancos son naranjos son negros ya entonces si es verde así como este con esta coloración verde es porque es un briófito no es un líquen ya ahora cuando están fértiles ya no hay duda ya porque los líquenes cuando están la manera de reproducirse los líquenes es a través de una estructura generalmente en forma de discos que se llaman apotesios ya y que son unos disquitos así clásicos de los líquenes no sé si es que el Reinaldo claramente se los debe haber mostrado pero aquí la forma de reproducirse es a través de estas especies de cuernos que son como un pastito que hay encima del antocerote ahora claro este está estéril ya entonces por eso es buena tu observación en el sentido de que aquí no se ven los esporofitos entonces ¿cómo puedo saber que es un antocerote? bueno básicamente lo que tienes que hacer es simplemente llevarte la planta al laboratorio sacar un pedazo llevarlo al laboratorio y verlo en el microscopio ya esa es la única manera de estar seguro de que un antocerote si es que está estéril porque va a tener un cloroplasto por célula porque va a tener un montón de otras características que no les he mencionado acá pero que son propias de los antocerotes ya la estructura anatómica del talo hay un montón de cosas que te indican que sería un antocerote pero claro y ese también es el problema de estudiar estos grupos ya el problema es que no es como las plantas con flores que tú puedes ir a la naturaleza con una cámara de fotos y sacar fotos y después llegar para la casa y ponerle subirla a Facebook a un grupo o preguntarle a un amigo que sepa más y te pueden decir si esto es un peumo esto es un boldo son cosas que son obvias con una foto en este caso no en este caso los briófitos hay que mirar la planta en el microscopio porque los caracteres que separan a los géneros y a las especies son en su gran mayoría aspectos celulares la forma de las células la forma el tamaño de las esporas por ejemplo entonces eso es algo que relativamente que aleja un poquito a la gente que se está iniciando ya que se necesita tener un microscopio o por lo menos una buena lupa de manos y un poco de experiencia entonces pero como yo te podría decir la mayor diferencia y lo más notorio así como a nivel principiante si ustedes se quieren adentrar en este grupo y se meten en la naturaleza y ven algo así que efectivamente parece como un líquen folioso difícilmente va a ser un líquen si tiene esa coloración ¿ya? te veo como cara de que no me creíste mucho no, sí sí le creo es una que es mi cara seria ya entonces eso es como la coloración básicamente y todo el resto son características que son microscópicas y que se ven en el laboratorio ¿ya? lamentablemente pero así es no sé Cristian alcanzamos a seguir o seguimos mañana quedan dos minutos de clase yo no sé si tienen algo después ¿qué dice el público? ¿seguimos mañana? ¿o quieren dejar un tiempo para preguntar ahora? ¿para discutir conversar? ¿o prefieren que avancen un poco? ahí ustedes vean ¿aló? creo que sería bueno un tiempo para conversar dudas porque más rato ahora tengo bioseguridad tienen clase voy a voy a parar la grabación y